Kou Chen está al este del hotel, así que si vamos hacia el oeste, volveremos al hotel. Pero eso significa que tenemos que volver justo por donde hemos venido. No pasará nada. Cielo, todo irá bien. Vamos. Vamos. ¿Te encuentras bien? Un poco cansado, eso es todo. Yo también, pero tenemos que seguir. ¿Qué diremos en el hotel de lo que ha pasado? No dirás nada. Pero míranos, nos preguntarán. No puedes decir nada de lo que ha pasado, solo lo empeorarías. Vale. Prométeme que no dirás lo que ha pasado. Lo prometo, lo prometo. Yo no voy por ahí. Cielo, es el camino más corto. ¡No! Loni. Yo no voy por ahí. Iremos por esta calle. Veremos si nos lleva de vuelta. Vamos, probemos este camino. Estaba pensando. Es lo único que hago, pensar. Si el taxista tenía razón, sobre las rozaduras y los puntos delgados que hacen que pasen cosas, pues, también tendrán que irse. Si fueran permanentes, ocurrirían cosas raras constantemente, ¿verdad? Así que, tal vez, vengan y se vayan. Tal vez ahora todo sea normal. ¿Dónde está la gente, Doris? El campanario. Lo he visto. Desde el taxi al llegar. ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Suscríbete! 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 Lonnie... Tenemos que ir. Lo prometiste. ¡Lonnie, suéltame! ¡Lonnie, suéltame! ¡Basta! ¿Qué estás haciendo? ¡Suéltame! De permanecer junto a mí es la única forma. ¿Por qué me has pegado? Lo siento muchísimo, Zoris. No sé qué me está pasando. Estoy asustada. Yo también. ¿Has oído eso? Son coches. Tiene que haber tráfico. ¡Vamos! ¡Loni! ¿Has visto lo mismo que yo? ¿Has visto ese taxi ahí delante? ¡Loni! ¡Loni, vuelve! ¡Loni, por favor, vuelve! ¡Loni! ¡Loni! ¡Loni, vuelve! ¡Sé por dónde hay que ir! ¡Por favor, me quiero ir! ¡No, Doris! Es por ahí. He visto el otro lado. ¡Te equivocas! ¡Es por allí! Prometiste no dejarme. ¡Me lo prometiste! ¡Me lo prometiste! ¡Dijiste que me amabas! ¡Doris! 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 ¡Dye! No, Dios! ¡Lo prometiste! Danos un pedillo, fíjalo. ¡Loni, respóndeme! ¡Loni, respóndeme! ¡Loni, respóndeme! ¡Loni! Es esa señora. Se ha perdido. Ha perdido a su marido. Ha perdido su camino. Ha encontrado el más oscuro. El camino que lleva al embudo. Ha perdido la esperanza. Ha encontrado al silbador de las estrellas. Devorador de dimensiones. El flautista, ciego. ¿Dónde está mi marido? Se ha marchado abajo. A ver a la cabra de las mil crías. ¿Pero qué le habéis hecho? No podía dejar de ir. Estaba marcado. Pero... Y usted también irá. Y usted también irá. Has cumplido tu promesa. Y estaremos juntos... Para siempre. Amén. 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 ¡Más ofrecemos! ¡Más ofrecemos! ¡Más ofrecemos! ¡Más ofrecemos! ¡Más ofrecemos! Y ustedes también irán bajar a la caja. ¡No! ¡No! ¿Pero qué diablos le pasa? ¿Pueden ayudarme? Necesito a la policía. ¿Pero qué le ha pasado? Parece como si le hubieran pasado por un escurridor. ¿Un accidente? La calle se ha abierto. Se han llevado a mi marido. Ha vuelto a pasar. La comisaría está por allí. Con unas farolas. Justo delante. ¡No se acerque! ¡No se ha estado en Slaughter Tower! Con cuidado. Está caliente. ¿Decía? He perdido a mi marido. Desaparecido. ¿Aquí, en Crouchen? Sí. ¿Ha ocurrido hoy? ¿Por qué me sigue haciendo las mismas preguntas? Ya le he dicho lo que ha pasado. Lo siento mucho. En realidad no es tan malo. ¿Verdad, Loni? ¿Qué ha dicho? Estaba hablándole al gato. ¿Quiere repetirlo? Solo he dicho que no es tan malo. ¿Quién? Loni. Lo llamamos Loni. Estaba perdido. Lo hemos encontrado esta mañana. ¡He integrado了… Loni. Loni. ¡Gracias! ¡Gracias!